Un gobierno presente brinda respuestas a las necesidades de los poblanos. A través de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron acelerados los procesos para realizar exámenes de control de confianza a policías municipales. Además, impulsamos la certificación y capacitación de agentes para contar con cuerpos de seguridad más confiables y eficaces. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer futuro. Hacer futuro.